El director ejecutivo de Fenalco, Seccional Barranca Bermeja, Martín Porra Roa, destacó la expedición de los decretos que amplía desde este martes. A raíz de solicitudes que dirigimos por parte de lo creen especialmente de Fenalco para que se diera la opción de que los vencimientos del impuesto predial y de industria y comercio pudieran tener una ampliación en el tiempo, considerando lógicamente y de manera muy específica en especial la situación actual por la que atraviesa el país y el mundo de manera muy particular en esta ciudad con respecto a la pandemia del coronavirus. El ejecutivo destacó la importancia de los decretos expedidos por el gobierno distrital. Para efectos del impuesto predial que tiene su vencimiento mañana se amplió hasta el 30 de junio y especialmente porque se mantiene el 10% de descuento por ese pago que se haga hasta el 30 de junio, mejorando inclusive las condiciones porque quienes pagaban en el mes de abril solo tenían un descuento del 7% y quienes lo hicieran en mayo tendrían un descuento del 5%. Por ello es importante que esto no solo beneficia a los comerciantes sino a los industriales y a la comunidad en general porque el impuesto predial se refiere a todo tipo de inmueble y es una gran ventaja que se haya ampliado hasta el 30 de junio considerando este descuento del 10%. Porras dijo que quedan pendientes otros ajustes para pago que se espera se den en el transcurso de esta semana.